Lo mejor de la vida es usted antojarse de algo y hacerlo de una vez. En esta ocasión yo me antojé de comer chimi, chimi, pero para que la resaca moral no sea tan grande lo voy a hacer de carne de pavo. Y esto si es verdad que es simple, eso es simplemente sazonar la carne a tu antojo, cada quien sazona la carne de diferente manera. Sal, pimienta, ajo y orera, ¿no? Es mi modo de yo cocinar la carne. Y a la carne de pavo le pongo sal de mar. ¿Qué es un chimi? Chimi es el nombre corto de chimichurri dominicano. Es la hamburguesa del dominicano que comparte el nombre con la famosa salsa chimichurri argentina. El chimi consiste en una hamburguesa de carne molida hecha a mano, cocinada a la plancha junto con cebolla, repollo y tomate. En esta ocasión yo voy a utilizar carne de pavo. El chimi, como les dije, es la hamburguesa de todos los dominicanos. Esto es una comida callejera tradicional de la República Dominicana. El chimi es la hamburguesa de todos los dominicanos. No hay un barrio en mi país que no tenga un puerto de chimichurri en una esquina. Y que se hacen famosos porque tienen siempre un sabor particular. El chimi se hace con carne de res y en esta ocasión con carne de pavo lo voy a hacer yo. El chimi es la hamburguesa de todos los dominicanos. El chimi es la hamburguesa de todos los dominicanos. Al Chimi se le coloca un mix de repollo y zanahoria, también se le pone cebolla, tomate, mayonesa y cachú Y si quieres un poquito de salsa inglesa En Santo Domingo los puestos de Chimi siempre tienen un sabor particular o una vainita rara que le ponen Yo voy a hacer mi Chimi a mi manera y yo voy a rajar esta carne de pavo por el medio Y adivina, le voy a colocar queso rallado, queso rachado, le voy a colocar yo a mi Chimi de carne de pavo Ya después que mi mix está hecho, y no mi mix de DJ Adoni no, mi mix de repollo con zanahoria, cebolla Y le puse un toquecito de miel, salsa inglesa y fuá, adivina Miren este Chimi, fuá, le jondeo esa carne de pavo que ya estaba lista en la parrilla Le jondeo más del mix de repollo y fuá, adivina Ay sabroso, ñau Miren este Chimi, fuá, le jondeo esa carne de pavo